Campana Que los ángeles tocan, que nuevas me traen Recogido tu rebaño, a donde vas pastorcito Voy a llevar al portal Requesón, manteca y vino Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan, que nuevas me traen Campana sobre campana Y sobre campana dos Asómate a esa ventana Porque están haciendo Dios Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan, que nuevas me traen Caminando a medianoche Donde camina el pastor Le llevo al niño que nace Toma Dios mi corazón Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan, que nuevas me traen Campana sobre campana Campana sobre campana Y sobre campana tres En una cruz a esta hora El niño va a padecer Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan, que nuevas me traen Si aún las estrellas alumbran Pastor, ¿dónde quieres ir? Voy al portal O si al niño Por él me dejan morir Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan, que nuevas me traen En el portal de Belén Hacen juego los pastores Para calentar al niño Que ha nacido entre las flores Ande, ande, ande La marimorena Ande, ande, ande Que ya es noche buena Ande, ande, ande La marimorena Ande, ande, ande Que ya es noche buena Ande, ande, ande En el portal de Belén Hay estrella, sol y luna La virgen y San José Y el niño que está en la cuna Ande, ande, ande La marimorena Ande, ande, ande Que ya es noche buena Ande, ande, ande La marimorena Ande, ande, ande Que ya es noche buena Ande, ande, ande La marimorena Ande, ande, ande Que ya es noche buena Ande, ande, ande La marimorena Ande, ande, ande Que ya es noche buena En el portal de Belén Hay un hombre haciendo gachas Con la cuchara en la mano Convidando a las muchachas Ande, ande, ande La marimorena Ande, ande Que ya es noche buena Ande, ande, ande La marimorena Ande, ande, ande Que ya es noche buena Pero mira cómo beben las peces en el río Pero mira cómo beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Las peces en el río por ver a Dios nacer La Virgen se está peinando Entre cortina y cortina Los cabellos son de oro Los peces de plata fina Pero mira cómo beben las peces en el río Pero mira cómo beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Las peces en el río por ver a Dios nacer La Virgen va caminando Va caminando solita Y no lleva más compañía Que el niño de su manita Pero mira cómo beben los peces en el río Pero mira cómo beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Las peces en el río por ver a Dios nacer La Virgen va caminando solita La Virgen va caminando solita La Virgen va caminando solita Pero mira cómo beben los peces en el río Pero mira cómo beben por ver a Dios nacido La Virgen se está peinando La Virgen se está peinando Entre cortina y cortina Los cabellos son de oro Los peines de plata fina Pero mira cómo beben los peces en el río Pero mira cómo beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Las peces en el río por ver a Dios nacer En la puerta de mi casa voy a poner un petardo Para reírme del que venga a pedir el aguinaldo Pues sí voy a dar a todos el que pide noche buena Dios sí que voy a tener que pedirle cuesta, cuesta Arre borriquito, arre burro, arre Anda más deprisa que llegamos tarde Arre borriquito, vamos a ver Que mañana es fiesta y en los hogares En el cielo hay una estrella Y a los reyes vamos guía Hacia Belén para ver A Dios hijo de María Cuando pasan los marajos Sale la gente al camino Y a Belén se van corriendo Para ver al cielo niño Arre borriquito, arre burro, arre Anda más deprisa que llegamos tarde Arre borriquito, vamos a Belén Que mañana es fiesta y en los hogares Que mañana es fiesta y en los hogares Para enseñar a los hogares Para enseñar a los hombres Para enseñar a los hombres la mitad de su linaje Arre borriquito, arre burro, arre Anda más deprisa que llegamos tarde Arre borriquito, vamos a Belén Que mañana es fiesta y en los hogares Que mañana es fiesta y en los hogares Arre borriquito, arre burro, arre Anda más deprisa que llegamos tarde Arre borriquito, vamos a Belén Que mañana es fiesta y en los hogares Hay del chiquirritín, chiquirriquitín Mentirito entre pajas Hay del chiquirriquitín, chiquirriquitín Queridí, queridito del alma Por debajo del arco Por debajo del arco del portalito Se descubre a María José y el niño Hay del chiquirritín, chiquirriquitín Mentirito entre pajas Hay del chiquirriquitín, chiquirriquitín Queridí, queridito del alma Entre abuelo y una mula Entre abuelo y una mula Dios ha nacido Y en un pobre pesebre Le han recogido Hay del chiquirriquitín, chiquirriquitín Mentirito entre pajas Hay del chiquirriquitín, chiquirriquitín Queridí, queridito del alma No me mires airando No me mires airando Hijito mío Mírame con los ojos Que yo te miro Ay del chiquirriquitín, chiquirriquitín Mentirito entre pajas Hay del chiquirriquitín, chiquirriquitín Queridí, queridito del alma Jesúsito querido Jesúsito querido Dicen que comes Corazones partidos de pecadores Ay del chiquirriquitín, chiquirriquitín Mentirito entre pajas Hay del chiquirriquitín, chiquirriquitín Queridí, queridito del alma Música Música 25 de diciembre 25 de diciembre 25 de diciembre Ha nacido un querubín Muy chiquitín, muy chiquitín En una noche muy fría Hijo de Dios y María Fum, fum, fum Ha nacido un querubín Muy chiquitín, muy chiquitín En una noche muy fría Hijo de Dios y María Fum, fum, fum 25 de diciembre 25 de diciembre Fum, fum, fum 25 de diciembre Fum, fum, fum Es día de Navidad Muy principal, muy principal Envolviendo de la iglesia Vaciaremos la defensa Fum, fum, fum Es día de Navidad Muy principal, muy principal Envolviendo de la iglesia Vaciaremos la defensa Fum, fum, fum En lo alto la montaña Fum, fum, fum En lo alto la montaña Fum, fum, fum Un pastor de encontrar Voy a buscar, voy a buscar Para darle zazamarra Ese pan y butifarra Fum, fum, fum Un pastor de encontrar Voy a buscar, voy a buscar Para darle zazamarra Ese pan y butifarra Fum, fum, fum ¡Suscríbete! Y al bueno de San José Ríos Yo me remendaba, yo me remendé Yo me he hecho herramienta, yo me lo pité Me han roído los calzones María, María, ven acá corriendo Que los calzoncillos los están royendo María, María, ven acá corriendo Que los calzoncillos los están royendo En el portal de Belén Yo me remendaba, yo me remendé Yo me he hecho herramienta, yo me lo pité Quita niños al entrado Y al niño que está en la cuna Yo me remendaba, yo me remendé Yo me he hecho herramienta, yo me lo pité Los pañales se han robado María, María, ven acá corriendo Que los pañalitos los están robando María, María, ven acá corriendo Que los pañalitos los están robando María, 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 María El camino que lleva a Belén Baja hasta el valle que la nieve cubrió Los pastorcillos quieren ver a su rey Le traen regalos en su humilde zurrón Ropopompom, Ropopompom Ha nacido en un portal de Belén El niño Dios Yo quisiera poner a tus pies Algún presente que te agrade, Señor Mas tú ya sabes que soy pobre también Y no poseo más que un viejo tambor Ropopompom, Ropopompom En tu honor frente al portal tocaré Con mi tambor El camino que lleva a Belén Yo voy marcando con mi viejo tambor Nada mejor hay que te puedo ofrecer Su tronco acento es un canto de amor Ropopompom, Ropopompom Cuando Dios me dio tocando ante Él Me sonrío Yo voy marcando con mi viejo tambor Su tronco acento es un canto de amor ¡Feliz Navidad! 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 Yo te deseo felicidades Yo te deseo felicidades Yo te deseo felicidades Desde el fondo de mi corazón Yo te deseo felicidades, yo te deseo felicidades, yo te deseo felicidades desde el fondo de mi corazón. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Yo te deseo felicidades, yo te deseo felicidades, yo te deseo felicidades desde el fondo de mi corazón. Yo te deseo felicidades, yo te deseo felicidades, yo te deseo felicidades desde el fondo de mi corazón. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Yo te deseo felicidades, yo te deseo felicidades, yo te deseo felicidades desde el fondo de mi corazón. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén El lucerito mañanero ilumina mi sender Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Con mi cuatrico voy cantando mi burrito patrotan Con mi cuatrico voy cantando mi burrito patrotan Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Tuki toki 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 ta Apúrate mi burrito que ya vamos a llegar Con mi burrito sabalero voy camino de Belén El lucerito mañanero ilumina mi sender Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Con mi cuatrico voy cantando a mi burrito patron Con mi cuatrico voy cantando a mi burrito patron Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Tuki toki toki toki, tuki toki tokita Apúrate mi burrito que ya vamos a llegar Tuki, 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 tukita Apurate mi burrito que ya vamos a llegar Con mi burrito sabalero voy camino de Belén Con mi burrito sabalero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Dime niño, ¿de qué? Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Resuenan con alegría los cánticos de mi tierra Y viva el niño de Dios que nació la noche buena Soy amor en el pesebre y sufrimiento en la cruz Soy amor en el pesebre y sufrimiento en la cruz La noche buena se viene, la noche buena se va Y nosotros nos iremos y no volveremos más Resuenan con alegría los cánticos de mi tierra Y viva el niño de Dios que nació la noche buena Resuenan con alegría los cánticos de mi tierra Y viva el niño de Dios que nació la noche buena Dime niño, ¿de quién eres? Todo vestidito de blanco Dime niño, ¿de quién eres? Todo vestidito de blanco Dime niño, ¿de quién eres? Todo vestidito de blanco Dime niño, ¿de quién eres? Todo vestidito de blanco Escuchar, escuchar, ¿dónde estás a ver? Tiene con sus redos el video de Noel Al llegar nos traerá sueños de ilusión Y una alegre réplica de cada corazón Ven Papá Noel, mensajero de bondad Ven con tus regalos en la dulce Navidad Ven Papá Noel, mensajero de bondad Ven con tus regalos en la dulce Navidad Escuchar, escuchar, es el sol mejor De las castabeles que nos trae paz y amor Escuchar, escuchar, son de cascabel Tiene con sus redos el video de Noel Y cantar, anular, a su encuentro va Y la bienvenida con sus notas le dará Oh Papá Noel, entre nieves llegas tú Para que vivamos en eterna juventud Escuchar, 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 es el sol mejor De las castabeles que nos trae paz y amor Oh, blanca Navidad Sueño y con la nieve en tenedor Blanca es mi quimera Y es mensajera de paz y de puro amor Oh, blanca Navidad Oh, blanca Navidad Nieve Un canto sueño y un cantar Recordar, recordar, infancia, odiar Al llegar, la blanca Navidad Un canto sueño y un cantar Recordar, infancia, odiar Recordar, infancia, odiar Ha llegado la blanca Navidad La Navidad Vuelca su amor Y en Belén Nace el sol Canta el cielo, la tierra y el mar Y los ángeles quieren soñar Con un mundo mejor Lleno de luz y de mar Lleva al cantar una oración Ya nació nuestro bien En la nieve las brusas de abril Florecieron con brotes de fe Y un milagro de amor Lleva al cantar de Belén Noche de paz Gloria al Señor Una cruz cubre el mar Golondrinas volan junto a Él Que locura destina sus pies Que Jesús nos traerá Con su perdón la verdad 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 Me he comprado una bomba Bomba Un bandero y un tambor Mi pa' completar la fiesta Los cacharros del fogo Cógete unas tapaderas Eras que no hay que dejar por mí Ni al de arriba Ni al de abajo Ni al que tiene guardia aquí Canta, ríe, bebé Que hoy es noche buena Y en nuestros momentos No hay que tener penas Dale a la tambomba Dale a la tambomba Y dale a tu suegra En mi tambomba Esta noche hasta los guardias Arquias pescan una borrachera Por eso no tengo miedo A que nadie me detenga Hasta mañana temprano Temprano No me tengo que apostar Pues esta noche me ha dado Por bailar y por cantar Canta, ríe, bebé Que hoy es noche buena Y en nuestros momentos Hay que tener penas Dale a la tambomba Dale a violines Dale a la cabeza Y me hace feliz Al chico de mi portera Era Hoy le han traído en camiña Y ya Voy a pedir el aguinaldo Al tendero de la esquina Al tendero de la esquina Y ya Me ha tenido la tensión De tirarle a la cabeza Un pedazo de currón Y hasta ríe, bebé Que hoy es noche buena Y en nuestros momentos Hay que tener penas Dale a la tambomba Dale a la tambomba Y dale al tendero Y dale a la fe Tú que estás lejos De tus amigos De tu tierra Y de tu hogar Y tienes pena Pena en el alma Porque no dejas de pensar Tú que esta noche No puedes Dejar de recordar Quiero que sepas Que aquí en mi mesa Para ti Tengo un lugar Por eso hay muchas cosas más Ven a mi casa Hasta navidad Por eso hay muchas cosas más Ven a mi casa Hasta navidad Tú que recuerdas Tú que recuerdas Quizá a tu madre O a un hijo Que no está Quiero que sepas Que en esta noche Él te acompañará No vayas solo Por esas calles Quieres 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 Que aturdir Ven con nosotros Y a nuestro lado Intenta sonreir Por eso hay muchas cosas más Ven a mi casa esta Navidad Por eso hay muchas cosas más Ven a mi casa esta Navidad Tú que has vivido siempre de espaldas Sin perdonar ningún error Ahora es momento de reencontrarnos Ven a mi casa por favor Ahora ya es tiempo de que charlemos Pues nada se perdió En estos días todo se olvida Y nada sucedió Por eso hay muchas cosas más Ven a mi casa esta Navidad Por eso hay muchas cosas más Ven a mi casa esta Navidad Por eso hay muchas cosas más Ven a mi casa esta Navidad Por eso hay muchas cosas más Ven a mi casa esta Navidad Por eso hay muchas cosas más Ven a mi casa esta Navidad Gata, tumba, tumba, tumba Con banderos y sonambas Gata, tumba, tumba, tumba No te metas en las pajas Gata, tumba, tumba, tumba Soja el pito y el rabén Gata, tumba, tumba, tumba Tamporil y casta, ven La Virgen va caminando Caminito de Belén Como el camino es tan largo Pide el niño de beber Gata, tumba, tumba, tumba Con banderos y sonambas Gata, tumba, tumba, tumba No te metas en las pajas Gata, tumba, tumba, tumba Toja el pito y el rabén Gata, tumba, tumba, tumba Tamporil y casta, ven Sopas le hicieron al niño No se las quiso comer Y como estaban tan dulces Se las comió San José Gata, tumba, tumba, tumba Con banderos y sonajas Gata, tumba, tumba, tumba No te metas en las pajas Gata, tumba, tumba, tumba Toja el pito y el rabén Gata, tumba, tumba, tumba Tamboril y casta, ven Gata, tumba, tumba La virgen y San José Juntos pasaron el río Y en una cuna de flores Llevan al niño metido Ya le llevan al recién nacido Mantillas, pañales, baja y pajetín Porque vienen los fríos de enero Y el rey de los cielos está pobrecito La virgen y San José Juntos pasaron el río Y en una cuna de flores Que van al niño metido Ya le llevan al recién nacido Mantillas, pañales, baja y pajetín Porque vienen los fríos de enero Y el rey de los cielos está pobrecito Ya le llevan al recién nacido Mantillas, pañales, baja y pajetín Porque vienen los fríos de enero Y el rey de los cielos está pobrecito Y el rey de los cielos está pobrecito En los pueblos de mi Andalucía Los campanilleros por la madrugada Me despiertan con sus campanillas Y con las guitarras me hacen llorar Yo empiezo a cantar Y al sentirme todos los pajarillos Cantan en la rama y se echan a volar Todas las flores Pa' las flores del campo Andalucía A rayar el día lleno de rocío Lloran pena que yo estoy pasando Desde el primer día que te he conocido Porque en tu querer Tengo puestos los cinco sentidos Y me cuervo nunca sin fuerte Pájari Pájaro 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 Pájarillo Pájaro Que está ahí en el campo Gozando el amor y la libertad Recordarle al hombre que quiero Que venga mi reo por la madrugada que mi corazón se lo entrego al momento que me llegué cantando las penas que he pasado yo hoy ya viene la vieja con el aguinaldo te parece mucho, te viene gritando te parece mucho, te viene gritando pan panitos verdes, hojas de limón la Virgen María, Madre del Señor ya vienen los reyes por la arena ya les traen al niño una torre grande ya les traen al niño una torre grande pan panitos verdes, hojas de limón la Virgen María, Madre del Señor la Virgen María, Madre del Señor oro tra y medio, y te en su gaspa la Virgen María, Madre del Señor la Virgen María, Madre del Señor pan panitos verdes, hojas de limón la Virgen María, Madre del Señor la Virgen María, Madre del Señor La Virgen va caminando, Alepun Por la montaña oscura, Alepun, Alepun, Alepun Y Alepun, Y Alepun, Y Alepun, Catapun De que son esas gallinas, Alepun De que son esas gallinas, Alepun Que están en ese corral, Alepun, Alepun Y Alepun, Y Alepun, 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 Catapun Las gallinas son del cura, Alepun Las gallinas son del cura, Alepun Y el gallo de San Cristán, Alepun, Alepun Y Alepun, Y Alepun, Y Alepun, Catapun Y Alepun, Y Alepun, Y Alepun, Catapun Y Alepun, Y Alepun, Y Alepun, Y Alepun, Y Alepun, Catapun En el portal de Belén Hacen lumbre los pastores Para calentar al niño Que ha nacido entre las flores Gloria, Gloria en el bien nacido Vaya, vaya otro villancico En el portal de Belén En invierno es primavera Que el Mesías esperado Que el Mesías esperado En Jesús baja la tierra Gloria, Gloria en el bien nacido Vaya, vaya otro villancico En el portal de Belén En el portal de Belén Hay estrellas, sol y luna La Virgen y San José La Virgen y San José Y el niño que está en la cuna Gloria, Gloria en el bien nacido Vaya, vaya otro villancico En el portal de Belén En el portal de Belén Nació un clave el encarnado Que por redimir al mundo Se ha vuelto lirio morado Oh, 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 oh Tantán le sigue un venito que todos le llaman el rey Baltasar Tantán vieron una estrella, Tantán la vieron brillar Tantán tan pura y tan bella que todos la siguen a ver dónde va Tantán tan pura y tan bella que todos la siguen a ver dónde va Tantán se cansa el camello, Tantán se cansa de andar Tantán que está cargadito de incienso y de mirra para quién será Tantán que está cargadito de incienso y de mirra para quién será Tantán van por el desierto, Tantán del Chor y Gaspar Tantán le sigue un negrito que todos le llaman el rey Baltasar Tantán le sigue un negrito que todos le llaman el rey Baltasar Tantán le sigue un negrito que todos le llaman el rey Baltasar Un beso le dio en la cara y el niño Jesús le dijo Que me pinchas con las barbas, pastores venir, pastores llegar Adorar al niño, adorar al niño que ha nacido ya Oiga usted señor José, no le arrime usted la cara Oiga usted señor José, no le arrime usted la cara Que se va a asustar el niño con esas barbas tan largas Pastores venir, pastores llegar Adorar al niño, adorar al niño que ha nacido ya Las barbas de San José, el niñito acariciaba Las barbas de San José, el niñito acariciaba Y el santo se sonreía cuando de ellas le tiraba Pastores venir, pastores llegar Adorar al niño, adorar al niño que ha nacido ya San José, el niño Jesús Un beso le dio en la cara San José, el niño Jesús Un beso le dio en la cara Y el niño Jesús Y el niño Jesús le dijo Que me pinchas con las barbas Pastores venir, pastores llegar Adorar al niño, adorar al niño que ha nacido ya Una bandereta suena Una bandereta suena Yo no sé por dónde irá Salmirandillo, arandandillo, salmirandillo, arandandar Cabo de guardia, alerta está No me despierta, gritageaba No me despierta,담 yanken vivamente No me despierta, no me despierta, no me despierta, no me despierta No me despierta,ño no me despierta, no me despierta, no me despierta alerta está que lo durmió una zagala que lo durmió una zagala como los rayos del sol sal mirandillo arandandillo, sal mirandillo arandandá cabo de guardia alerta está Tuvo su pecho tan dulce, tuvo su pecho tan dulce que pudo dormir a Dios sal mirandillo arandandillo, sal mirandillo arandandá cabo de guardia alerta está una bandereta suena una bandereta suena una bandereta suena una bandereta suena una bandera suena La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Gran aberto, gran aberto, verde siempre estás, y en Navidad, con luces mil, al niño Dios, el año estás. Oh gran aberto, gran aberto, verde siempre estás. Oh gran aberto, gran aberto, adornado estás. Oh gran aberto, gran aberto, adornado estás, tus rojas perfumadas presiden en el hogar. Oh gran aberto, gran aberto, adornado estás. Oh gran aberto, gran aberto, adornado estás. Oh gran aberto, gran aberto, adornado estás. Oh gran aberto, gran aberto, verde siempre estás. Oh gran aberto, gran aberto, adornado estás. Oh gran aberto, gran aberto, gran aberto, adornado estás. ¡A la frente de mi Dios, una corona del fina! ¡Qué dolor, qué dolor, una corona de vida! ¡Pastores de la laguna, ponerse todos a llorar! ¡Pastores de la laguna, ponerse todos a llorar! ¡Que el niño que está en la cuna, en una que morirá! ¡Que el niño que está en la cuna, en una que morirá! ¡Ninia tiene la fuente del dolor de su carita divina! ¡De su carita divina! ¡Yo estoy viviendo en la frente de mi Dios, una corona de fría! ¡Qué dolor, qué dolor, una corona de fría! La noche de noche buena ¡Por él, verse todos a cantar! ¡La noche de noche buena! ¡Que esa carita morena sonríe por no llorar! ¡Esa carita morena sonríe por no llorar! ¡Espiria tiene la fuente del dolor de su carita divina! ¡De su carita divina! ¡Y yo estoy viviendo en la frente de mi Dios, una corona de fría! ¡Una corona de fría! ¡Qué dolor, qué dolor, una corona de fría! ¡Qué dolor, qué dolor, qué dolor! ¡Y yo estoy viviendo en la frente de mi Dios, una corona de fría! ¡Qué dolor, qué dolor, una corona de fría! ¡Espiria tiene la fuente del dolor de su carita divina! ¡De su carita divina! ¡Y yo estoy viviendo en la frente de mi Dios, una corona de fría! ¡Y yo estoy viviendo en la frente de mi Dios, una corona de fría! Y tres reyes de oriente con mirra, incienso y con oro fino Preguntan por Belén, ¿dónde ha nacido el rey? Una estrella en el cielo sirve de guía a los peregrinos Leren, leren, y el portal se llena, leren, de regalos para chiquillos Yo llevo mazapanes, garra, piñalas y rojo de vino Arfajores, almendras, turrón del tierno y rico pestiño Mantecaos de este paderén y pastelillos de miel Y el cante de mi tierra pa' que se alegre el niño Manuel Y el cante de mi tierra pa' que se alegre el niño Manuel Yo llevo mazapanes, garra, piñalas y rojo de vino Arfajores, almendras, turrón del tierno y rico pestiño Mantecaos de este paderén y pastelillos de miel Y el cante de mi tierra pa' que se alegre el niño Manuel Y el cante de mi tierra pa' que se alegre el niño Manuel Una estrella en el cielo sirve de guía a los peregrinos Leren, leren, y el portarse llena, leren, de regalos para chiquillos Yo llevo mazapanes, garra, piñalas y rojo de vino Arfajores, almendras, turrón del tierno y rico pestiño Mantecaos de este paderén y pastelillos de miel Y el cante de mi tierra pa' que se alegre el niño Manuel Y el cante de mi tierra pa' que se alegre el niño Manuel Yo llevo mazapanes, garra, piñalas y rojo de vino Arfajores, almendras, turrón del tierno y rico pestiño Mantecaos de este paderén y pastelillos de miel Y el cante de mi tierra pa' que se alegre el niño Manuel Yo llevo mazapanes, garra, piñalas y rojo de vino Arfajores, almendras, turrón del tierno y rico pestiño Mantecaos de este paderén y pastelillos de miel Y el cante de mi tierra pa' que se alegre el niño Manuel Yo llevo mazapanes, garra, piñalas y rojo de vino Arfajores, almendras, turrón del tierno y rico pestiño Mantecaos de este paderén y pastelillos de miel Y el cante de mi tierra pa' que se alegre el niño Manuel Y el cante de mi tierra pa' que se alegre el niño Manuel A la puerta de un rico avariento llegó Jesucristo y limón Pero en vez de darle una limón a los perros malditos se los asusó Y Dios permitió que al momento los perros murieran Y el rico avariento pobre se quedó Los pastores Los pastores corrían pa' un árbol Huyendo de una nube que se levantó Calló un rayo a nosotros los libres Y a uno de ellos los carbonizó Pero al otro no Porque llevaba las tapas y religia O de la vida es pura de la concesión Si supieran Si supieran La entrada que tuvo el rey de los cielos a Jerusalén Que no quiso yugir la cabeza Porque un cantito que aquí abajo fue y quiso demostrar Que tan solo las puertas del cielo Las abran la santa, la santa humildad Que tan solo las puertas del cielo Divinas las abran la santa humildad A Belén A Belén A Belén A Belén A Belén Queremos marchar A Belén A Belén A niño Dios A niño Dios A adorar Qué bonito En noche buena Llego viernos a encontrar Y cantar como antaño Villancicos de verdad Qué bonito está el pesebre Y con sus montañas que va Con sus estrellas de plata Y su cielo tan azul Canta, 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 canta Con alegría Canta, 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 canta Con ilusión Canta, 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 canta La noche buena Canta, canta, canta La Navidad A Belén A Belén A Belén A Belén A Belén Queremos marchar A Belén A Belén A Belén A niño Dios A niño Dios A adorar Que me suena Que me suena la tambomba Cuando me pongo a cantar Y gritar las ilusiones Que nunca suelen llegar Qué bonito es noche buena En volvernos a encontrar Y cantar como antaño Villancicos de verdad A Belén A Belén A Belén Pero mira cómo beben los peces en el río Pero mira cómo beben los peces en el río Pero mira cómo beben volver a Dios latino Pero mira cómo beben los peces en el río Pero mira cómo beben volver a Dios latino Pero mira cómo beben los peces en el río Pero mira cómo beben volver a Dios latino Pero mira cómo beben Gracias.